Bien chicos, muy buena tarde, noche, días, depende a qué hora vayan a ver la grabación a los que están en este momento en transmisión los saludo, muy buena noche, 7, 36 minutos del 27 de febrero, muy juiciosos para dar inicio a nuestra presentación de actividad número 3, quiero felicitar a mis aprendices porque han estado muy juiciosos con la entrega de evidencias, una observación nomás, recuerden al que le corresponda, por favor, al que le corresponda, recuerden que todas las evidencias se suben en normas APA, comportada y cibergrafía como está descrito al final de la actividad 3, en la grabación de la actividad 1, perdón, al final de la grabación 1, expliqué lo que eran las normas APA, comportada y cibergrafía y me he encontrado varias evidencias, inclusive muy bien hechas, pero la guía y las instrucciones y orientaciones dicen que el aprendiz debe entregarlas con normas APA porque estamos yéndonos desde la parte legal, cierto, y en el ejercicio de la legalidad nosotros debemos entregar evidencias donde se soporte que esa persona es la responsable de haber entregado la evidencia, entonces no es una situación inventada, es una situación de lógica, estamos trabajando con una entidad del Estado y usted si hace una evidencia debe marcarla, ¿y cómo la marca? como lo hace la educación superior, comportada y cibergrafía normas APA como lo expliqué al final de la grabación de la actividad número 1 y también se ha reiterado en todas, absolutamente en todas las grabaciones y transmisiones que he hecho a la fecha, me he encontrado varias evidencias en ese sentido, en desorden y obviamente ninguna evidencia que no, o sea, las evidencias que no tengan normas APA, pues no pueden ser aprobadas porque están careciendo de la legalidad, entonces por favor, cualquier evidencia que usted tenga y que esté ajustada a la guía, pero que esté sin las normas APA no está aprobada, por favor. Felicito obviamente a las personas que están siguiendo las orientaciones y están entregando, como les dije, las guías, leyendo la guía, cierto, y entregando las evidencias de acuerdo a las orientaciones que se han impartido desde la guía y también por parte aquí del instructor de formación para que lo tengamos en cuenta. Segundo, en todo el proceso formativo estamos teniendo como premisa que este es un curso que se denomina servicio al cliente y en ese orden de ideas lo expresé desde un principio, el cliente de ustedes soy yo en el ejercicio práctico, entonces si el cliente les está solicitando una evidencia así, así y así y que se debe hacer así, así y así y usted en el ejercicio demuestra que no, pues complicado. Le hice alguna observación a algún aprendiz porque me está, a dos aprendices, estaban escribiendo y entregando evidencias en mayúsculas sostenido y también desde un principio se informó que pues eso es gritar a la persona que está al otro lado, en virtualidad usted escribe en mayúsculas sostenido y eso es gritar. Bueno, entonces todo el texto estaba escrito en mayúsculas sostenido, pues eso no tiene presentación, ¿por qué? Pues porque ya se ha dicho, ¿qué es lo que uno decanta ahí? Que están entregando las evidencias sin ni siquiera ver las grabaciones y sin ni siquiera ver las premisas que se han dado, las orientaciones preliminares y obviamente para que todo salga bien no haya unos reprocesos en su calidad de que su tiempo es oro y se les devuelve porque tienen que hacer las cosas bien con determinadas observaciones es porque no han visto las grabaciones y están haciendo por hacer. Al final del curso tenemos la actividad número cuatro, varias personas me están entregando la actividad cuatro, también sin ni siquiera leer la guía, es que ni siquiera la leen, ¿cierto? De esas evidencias de la actividad cuatro personas que ya se adelantaron, hay como tres no más personas aprobadas de los 320 aprendices, solamente tres que se adelantaron a entregar porque hicieron las cosas bien. De ahí para allá como 20 personas entregaron la guía y completamente descontextualizada porque la orientación que se está dando allá desde la guía es que deben resolver y aplicar el cuestionario que aparece allá que se descarga a diez personas como mínimos y deben entregar una estadística gráfica con tortas o barras, ¿cierto? Donde punto por punto están diciendo a qué conclusiones llegaron después de haber aplicado esa encuesta a diez personas. Es el análisis de esa encuesta, no es diligenciar la cuesta y entregarla, ¿sí? Y fuera de eso, ese análisis punto por punto con dos conclusiones por cada punto, me estoy anticipando a la evidencia, ¿cierto? Pero hay gente que se quiere adelantar, pues de una vez yo les dejo contextualizados. Esas evidencias pues deben seguir la parametrización porque imagínense que entregar cosas por hacer, pues eso no pasa, o sea, yo no avalo eso porque yo sí lo reviso y lo contextualizo, entonces mucho cuidado. Además, esa evidencia, como todas las anteriores he dicho siempre, lo repito, lo recalco, que deben ser entregadas con normas APA, portada y cibergrafía. Las personitas que están aquí presentes, que veo cuarenta, me levantan la manito si lo comprendieron, si está claro lo que acabo de decir, me levantan por favor la manito en el ejercicio de la resonancia de estar atentos a las orientaciones. Ustedes muy seguramente entre los cuarenta que están acá, pudieron haber subido alguna evidencia sin la norma APA y está obviamente no aprobada. ¿Qué deben hacer? Sencillo, descárguela, colóquenle la norma APA, portada y cibergrafía y la vuelve a subir, siguiendo las orientaciones, eso es todo y así se aprueba. Obvio, la evidencia debe estar en contexto con la guía correspondiente. Por allá también, estoy haciendo como algunas remembranzas, dos personitas por allá me subieron, dice que la evidencia 1 en la evidencia, en el sitio donde se sube la evidencia 4, estoy colocando un ejemplo, es decir, estamos subiendo también sin leer, sin mirar. Son observaciones generales para que los tengamos en cuenta. Les agradezco bajar la manito, ustedes son muy queridos, gracias por estar aquí, reitero, los felicito. Bien. Quiero saber si alguien tiene alguna preguntita antes de darle continuidad a la actividad 3, por favor. Laura Vidal, ¿me tienes la manita levantada? ¿Tienes alguna pregunta, Laura Vidal? ¿O no? ¿Alguien con alguna preguntita, mis queridos amigos? No me incomoda que pregunten, ¿cierto? Sobre la actividad inicial, sobre la actividad 1, 2, hoy vamos a ver la 3. Bien. No hay inquietudes, no hay preguntas, por lo menos con los 42 amigos que están acá. Procedemos entonces a compartir la pantalla. Ustedes me confirman, por favor, si ven la pantalla. Felipe Leal, ¿levantaste la manito? Cuéntame. Felipe, tu pregunta, por favor, de una vez, gracias. Atento. Mucho gusto, Miguel. Felipe Leal, de Pamplona Norte, Santander. Saludo cordial a todos. Las tierras bravas de Santander, sigue, por favor. ¿De qué parte de Santander? ¿En dónde? Pamplona Norte, Santander. Pamplona, una ciudad muy académica e industrial de zapatos. Zapatos, uno de los mejores zapatos calzados de Colombia, están allá. Sigue, por favor. Profe, quería preguntarle, pues yo ahorita me conecto muy prolongadamente por lo que yo soy transportador. Entonces, trato a atender al curso, todo, pero entonces, en las nochecitas es donde más o menos me conecto, a ver qué hay. Estaba queriendo mirarlo de la evidencia de los tipos de clientes, los tipos de clientes. La evidencia del cuadro, estoy un poquito confundido en esa parte. Debo aplicarle en contexto a las personas que voy a buscar y mirar qué tipo de clientes son en los tres recuadros que hay o aplicarlo como si yo fuera a hacer una venta o si fuera a vender un servicio o hacer una venta de un servicio. Esa evidencia, mi querido Felipe, y gracias por tu pregunta, está orientada en la actividad número uno, donde deben descargar el documento. Es un formato con unas celdas ahí para diligenciar. Le deben agregar la portada y la cibergrafía y empiezan a diligenciarlo y según las orientaciones de la actividad número uno que di en su momento más la de la guía, dice que debes hacer un simulacro que le aplicas eso, un simulacro de venta de cuatro productos a cuatro personas diferentes y en ese ejercicio tú empiezas a resolver la guía entregando eso. Hay personas que yo no sé por qué me están entregando un documento donde me dicen cuáles son los tipos de clientes, eso no es lo que está diciendo la guía. Lo que pasa es que en el formato sí hace un ejercicio con los diferentes tipos de clientes, pero no me deben entregar un documento con diferentes tipos de clientes porque deben aplicar o implementar el formato que aparece allá, diligenciarlo de acuerdo al ejercicio taller que aparece allá y listo, portada y cibergrafía y lo suben, eso es todo. No sé si fue claro, Felipe. Profe, o sea, digamos, en la parte que dice vehículo, yo debo aplicarle de pronto siendo como un asesor de vehículo, ¿cierto? Digamos así. Es que te voy a invitar a que leas y mires la grabación de la actividad uno que ya hice, porque ahí está explicado, y dos. Te invito a que leas la guía, es que si no lees la guía tranquilamente, pues claro, te confundes, pero ahí está toda la parametrización, inclusive en el formato dice los parámetros que debes aplicar para que puedas responder a eso, ¿sí? Ok, profe, listo. Es un temita de lectura, de lectura, yo te invito a que hagas la lectura y la revisión, ¿vale? Además no tengo la idea, pero no la tengo así bien clara, me toca leerlo. Sí, exacto, es que si no lees es muy complicado, es importantísimo que leas el material formativo, ¿vale? Un abrazo, Felipe, cuídate mucho. ¿Alguien más alguna preguntita, chicos? ¿Alguna preguntita adicional? Vale, entonces vamos a irnos a la plataforma, ya la tengo aquí dispuesta. Me confirman si estamos viendo la plataforma en este momento, mis queridos amigos, me confirman, por favor. Alguien que tenga audio, me confirma. Buenas noches, sí, señor. Con quien tengo el gusto de hablar, gracias. Mucho gusto, Juan Camilo, me comunicó desde Bogotá. Gracias, Juan Camilo, desde Bogotá. Muchísimas gracias, muy amable. Entonces, en este orden de día, mis chicos, acá les presento. Tenemos aquí la invitación a la actividad número 3, 27 de febrero, 7 y 30 p. Como está previsto, pues le estamos dando paso muy juiciosamente, ¿cierto? El tema que vamos a trabajar aquí lo tenemos en comillas. Aplicar el servicio al cliente utilizando comunicación asertiva a partir de estándares de calidad. ¿En qué consiste la comunicación asertiva? Es una comunicación que no atropella a la otra persona, que no maltrata a la otra persona. Yo puedo decir N cosas, ser hasta directo, ¿cierto? Pero sin hacer sentir mal o maltratar a la otra persona. Hay que cuidar el lenguaje verbal y no verbal, ¿cierto? Yo ya no puedo utilizar lenguaje gruesoso o peyorativo, ¿cierto? O discriminatorio en cualquier tipo de interlocución, porque se supone que la persona que le está hablando es una persona que trabaja de servicio al cliente. Y dos, pues si el cliente es peyorativo, discriminatorio y todo, pues usted jamás, vuelvo a decirlo, se va a rebajar a igualarse al nivel de la otra persona. Usted simplemente ocupa su lugar y, pues si es una persona que está maltratando, pues usted tampoco está obligada a atenderla hasta que esa persona se calme y se le deja claro eso. Bueno, entonces se le invita a comunicarse en otro momento, si es que estamos en un call center, a comunicarse en otro momento o se remite el caso a una autoridad, ¿cierto? Que ponga orden, puede ser al celador, al vigilante, porque una persona en ese estado o drogado o alcohólico, pues no tiene sentido una comunicación porque no se puede garantizar, ¿cierto? Entonces es mucho cuidado. Tenemos aquí la evidencia que vamos a entregar en la actividad 3, se llama NES. Ah, bueno, esta es la presentación, ya varias personas me la subieron, esta presentación, o sea, está muy bien porque se están adelantando, lo único que les pido es que si se adelantan a la formación, sigan las instrucciones, ¿cierto? Que aparecen en la guía. Entonces aparece aquí una presentación de necesidades de servicio al cliente. Pueden utilizar cualquier software, ¿cierto? Puede ser PowerPoint o los que aparecen por ahí en internet para que hagan la presentación. Una presentación es una presentación, no es un documento en Word o en PDF, es una presentación de diapositivas. Y obviamente a esa presentación su primera diapositiva será la portada y la última la cibergrafía para que lo tengamos en cuenta. Y obviamente aquí hay un ejercicio relacionado con necesidades de servicio al cliente, pues que ustedes de acuerdo al material formativo y a la guía que ahorita voy a explicar, ustedes van a entregar eso, ¿vale? Esta actividad va del 14 de marzo, es la fecha en que iniciamos, ¿cierto? Fecha final, 14 de marzo del programa formativo y a partir de hoy, o sea, del 20 de hoy hasta el 14 de marzo. Pero hay personitas que ya se adelantaron, la entregaron y muy seguramente la tienen bien. Otras personas no han implementado la norma ZAPA, pues la presentaron, pero está mal. Yo no la puedo avalar, repito, porque está por fuera de la parametrización legal, del marco legal para la entrega de evidencias. Toda evidencia que se suba, repito, debe estar debidamente legalizada sabiendo quién hizo eso, cuándo, en dónde, de qué curso es, qué fecha, o sea, todo, todo lo que implica las normas ZAPA y obviamente los enlaces que utilizó para hacer la investigación correspondiente. Bien por ahí. Ahora, aquí les voy a presentar el cuadro de honor que tenemos de la actividad 1. En esta actividad 1, el cuadro de honor, las personas que entregaron su evidencia legítimamente en su momento, cuando yo saqué esta, ya hay personas que la han mejorado, ¿cierto? Pero al momento en que se sacó este reporte, que fue el 18, el 22 de febrero, perdón. Tengo aquí la ficha 728, que termina en 728. Tengo a Luis Ángel Velázquez Hernández, Arliz de Oro Madera, Sandra Milena Cardoso Monsalve, Jason Arlet Sechagua, Marilyn Elena, Ana Gabriel, Juan Camilo, Valeria Ester. Felicitaciones a ellos. De la ficha 29, que termina en 29, tenemos a Karen Denisa Gutiérrez, Noemí Vanessa, Jeric Joshua Rodríguez, Laura Catalina Valderrama. Felicitaciones por entregar esa evidencia y actividad 1 legítimamente y haberla aprobado. De la ficha 30, tenemos a Vanessa Arenas, Diego Armando Vargas, Heider Fabián Ortiz, Juan David Gómez, Lady Yasmín Muñoz, Nubia Carolina Rodríguez, Yogenis Carolina Madera, Julio Miguel Lora, Vianis Ester Hernández. Felicitaciones. Y de la ficha 31, que entregaron la actividad 1 a esa fecha, estoy hablando del 22. Tenemos a Brigitte Cardona López, Paula Daniela Rodríguez, Yuleidis Bula Mejía, Ana Milena Pertuz, Dorín Yalile Espinosa, Iris Mariet Guzmán, Carol Loana Borges, Luis Alberto Alzate Wilson Fernando Pineda, Yahaira Giret Algarita, Ares Guzmán, Lorena Liliana. Felicitaciones. Reitero, hay otras personas que la entregaron, pero en ese momento el corte nos dio eso. Bien. Voy a revisar aquí, a ver quién más está ingresando. Nadie. Seguimos. Control de audio, mis queridos amigos. Control de audio. Por favor, alguien me confirma. Estamos escuchando bien. Control de audio. Gracias. Control de audio. Sí, perfecto, bro. Sí, señor. Muy amable. Muy amable, muchachos. Muy amable. Bien. Entonces, mis queridos amigos, vamos a dirigirnos. Recuerden, por favor, que aquí tenemos una carpeta que se llama Sesiones en Línea. Para las personitas que están por ahí perdidas aún por alguna razón. Sesiones en Línea. Acá clic. Grabaciones, Sesiones en Línea. Clic. Y aquí aparecen todas las grabaciones para que se pongan al día y sigan las orientaciones correspondientes. Tenemos aquí la de Bienvenida. ¿Cierto? Tenemos la de Actividad 1. Aquí está. Y tenemos la de la Actividad 2. Y mañana aparecerá aquí dispuesta la de la Actividad 3. Todas son muy bien calibraditas, bien presentaditas, bien organizaditas. Entonces, no hay lío. Bien. Continuamos. Una vez hayendo visto aquí esta carpetica Sesiones en Línea, que es muy importante para la formación, nos vamos aquí a la carpetica de Actividades de Aprendizaje de la Guía 1. Bueno, recuerden, por favor, que tenemos una sola guía de aprendizaje para toda la formación. Mi querida Nathalie Castro, tienes la palabra. Sigue, por favor. Nathalie Castro. No sé si está de pronto compartiendo pantalla, pero no se ve. ¿No se ve? A ver, me confirman mis queridos aprendices, me confirman si estamos viendo la pantalla. No, profe, no se está viendo nada. De hecho, estaba con la misma duda. Bueno, entonces, un momentico aquí verificamos, vamos a verificar, tranquilos, vamos a verificar. Ok. Vamos a verificar, chicos, tranquilos. Vamos a reanudar presentación, dice aquí. Vamos a ver qué pasó. A ver. Nuevamente, aquí. A ver, aquí. ¿Aquí la están viendo ya? No, profe. Yo sí, señor. Sí, sí, señor. Yo sí, está bien. Sí, señor. Yo sí lo estoy viendo. Bien, entonces, atención. Hay personas que están con celular viendo la transmisión y deben buscar dentro de las ventanitas, allá la del instructor en la formación. Entonces, repito, aquí, en esta partecita, voy a cerrar aquí. Me voy a devolver para volver a explicar, tranquilos. No hay lío. Entonces, contenido del curso, contenido del curso, proyecto, y aquí, sesiones en línea, acá, sesiones en línea, grabaciones, sesiones en línea, y tenemos, reitero, aquí todas las grabaciones, la de bienvenida, la de la actividad 1, y la de la actividad 2, y mañana aparecerá aquí la de la actividad 3. Entonces, ¿me confirman si dimos esta partecita, chicos? ¿Me confirman? Sí, señor. Sí, señor. Entonces, cierro la carpetita, miren, cierro la carpetita, muy sencillo, y me dispongo a abrirla de la actividad número 1, la guía de la actividad, la guía 1, pero recordemos que es una sola guía para toda la formación. Abrimos esa carpeta, y abrimos de una vez, la guía de aprendizaje 1, y aquí en este botón gris, le doy clic, allá encuentro la guía de formación. La tengo aquí reducida, la voy a ampliar, no me voy a poner a leerla, porque pues ustedes ya, en el ejercicio, recuerden que esto rojo, pertenece a lo que tenemos en el cronograma de color rojo, de color rojo. Un momento, miren, lo rojo pertenece a lo rojo, lo rojo de la guía pertenece a lo rojo, ¿listo? Continúo, más adelante está lo de amarillo, que es de la actividad número 1, esta parte, que estoy sombreando acá, y eso corresponde también en la guía a la presentación de los recuadros en color amarillo quemado, ¿vale? Siempre en la guía aparece en color amarillo fuerte, ¿cierto? Amarillo pollito fuertecito, ¿cierto? Aparecen las evidencias que hemos entregado de cada actividad. Entonces, aquí tenemos la de la actividad número 1, la del taller que estamos hablando ahorita, en color verde, en color verde, que también concuerda con la guía. Miren, color verde, ¿cierto? Esta parte, la explicación del color verde, está en concordancia con la parte verde del cronograma de formación. Y esta es la evidencia que entregamos, que es el cuestionario. Recuerden que lo repetimos hasta 20 veces, hasta llevarlo a 100 sobre 100. Felicitaciones a los que ya lo lograron. Hay personas que creo que lo han presentado una vez. ¿Cómo se repite? La invitación es a que miren la grabación de la actividad número 2, donde digo cómo tienen que hacer para repetir y repetir y repetir el cuestionario hasta que lo logren superar. Aquí tenemos la actividad número 3, la que corresponde a este entregable de esta noche. Se llama necesidades del servicio al cliente y aparece aquí un cuadrito que dice primera impresión, interacción del proceso y resultado y experiencia. Es como un proceso, ¿cierto? En ese ejercicio necesidades del servicio al cliente. Ustedes deben aplicar un ejemplo, ¿cierto? Un caso de ejemplo que les haya sucedido y les aplican las tres etapas y hacen la presentación de acuerdo ahorita a lo que les voy a explicar. Y esto corresponde en el cronograma al color azul, que es la guía 3, ¿cierto? Y aquí dice también que entregamos en color amarillo, amarillito, perdón, que entregamos esa evidencia que se llama presentación necesidades de servicio al cliente. ¿Listo, chicos? Aquí están las fechas del 27 de febrero al 14 de marzo. Bien. Entonces, alguien que me colabore con la lectura, que tenga una voz así, una dama, puede ser que nos colabore. ¿Me colabora alguna dama con esta lectura, por favor? Son tan amables las niñas. ¿Yujú? Dale, 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 dale. Simplemente abro el micrófono y les agradezco el apoyo y la colaboración entre todos. La lectura de esta parte, por favor, de la guía. ¿Quién? A ver, acá dice, se le escucha entrecortado, instructor, profesor, no se ve nada. ¿Me confirman? Chicos, ¿me confirman si están viendo? ¿Me confirman? Sí, profe, se está viendo. Colabore con la lectura, alguien colabore con la lectura acá, por favor. Son tan amables. Gracias. Se propone la realización de una presentación a partir de una experiencia personal que haya tenido en algún establecimiento comercial o de servicios. Debes poner en esta presentación los momentos vividos en relación con el servicio al cliente del lugar y los momentos de primera impresión, interacción, proceso y resultados o experiencias. La construcción de la presentación debe realizarse teniendo en cuenta los conceptos y procesos relacionados con comunicación, elementos y tipos, canales de atención, protocolo del servicio, etiqueta y protocolo empresarial para la seguridad y salud en el trabajo. La estructura de la presentación debe tener en cuenta los siguientes componentes. A. Primera impresión, como proyección, imagen, sonrisa, apertura, percepción del cliente. B. Interacción o proceso, en comunicación verbal y no verbal, cortesía, tacto y respeto, interés genuino. C. Resultado y experiencia, satisfacción o insatisfacción, ¿por qué? B. Interacción, adicionalmente a la exposición de la vivencia en el lugar tomado de referencia, usted como aprendiz debe aportar por medio de su conocimiento un replanteamiento acerca de qué y cómo se puede mejorar la experiencia de servicio al cliente, teniendo en cuenta que todas las experiencias de servicio al cliente son mejorables, este punto debe ir incluido al final de la presentación. Bien, muchísimas gracias. ¿Me recuerdas tu nombre y de dónde te comunicas? B. Interacción. Soy Jenny Paola, soy de aquí, de Tame, Arauca. B. Interacción. Tame, Arauca, una tierra muy linda, ¿no? B. Interacción. Mucho calor por allá, ¿no? B. Interacción. Un poquito, pero sí, muy hermoso. B. Interacción. Sí, 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 sí. Bien, muchísimas gracias. B. Interacción. Bien, entonces, cuando yo hago un proceso de servicio al cliente, entonces, mire que ese servicio al cliente está dividido en tres partes, ¿no? B. Interacción. La primera impresión, que es la que estoy dando yo cuando atiendo al cliente. B. Interacción. La primera impresión. Y acá dice que es cuando yo abro, me ofrezco con una buena imagen, sonrisa, apertura, percepción, atención, ¿cierto? Tanto escuchar como ver a la persona es importante, ¿cierto? Y si estoy en un call center, pues ponle la atención a esa persona, la presentación, el tono de voz, el timbre, la calidad, la alegría. El cliente siempre llega con dificultades, un poquito estresado. Y nosotros lo podemos sacar con una sonrisa, ¿cierto? Ese es el objetivo al final, que el cliente se vaya feliz. Entonces, esta sería como la primera impresión, que es la primera parte de esa atención al servicio al cliente. Después viene algo que se llama la interacción con el proceso, que es cuando ya recepcioné el cliente, recibí la información y empiezo a atenderlo, ¿cierto? Entonces, ahí existe un proceso de comunicación, como le decía, verbal y no verbal, de cortesía, de tacto, de respeto, de interés genuino. Esta parte es muy importante y la hace el asesor. Acuérdense que nosotros no vendemos, nosotros asesoramos, asesoramos el servicio al cliente. Y obviamente, después de ese proceso de interacción, ¿cierto? Que puede durar unos minutos, ¿cierto? Donde se soporta el servicio, ¿cierto? Para que él elija. Obviamente, si fue van atendido, pues se supone que nos va a elegir a nosotros tener la compra. Ya tenemos un proceso y resultado final, ¿cierto? ¿Cuál es? La satisfacción, él comprará. O la insatisfacción, él no va a comprar. Y por qué sí compró o por qué no compró. También hay que analizar eso. Entonces, vamos a hacer unas diapositivas con portada a la primera y la última diapositiva de cibergrafía en un ejercicio de un ejemplo que haya tenido usted en su vida, en ese ejercicio comercial. Y si no lo ha tenido, se lo puede inventar. Donde se evidencian estos tres elementos, ¿cierto? Muy bien organizaditos en las diapositivas. Primera impresión y colocan el ejemplo. Segunda impresión. La segunda parte que es interacción del proceso. ¿Cómo lo resolvió en estos elementos? Y la tercera, muy sencillito, si hubo satisfacción o no y por qué, ¿cierto? Entonces, simplemente eso es lo que vamos a presentar. Mire que no es nada del otro mundo, muy sencillo. Ahora, nos vamos a ir al material de formación. Vamos a irnos al material de formación de la actividad 3. Aquí lo tenemos. Clic acá. Y abrimos ese material en este botón gris. Y nos encontramos acá. Y mire que aquí tenemos algunos capítulos que es introducción y comunicación. En ese recurso que tenemos de formación. Entramos y iniciamos arriba, ¿cierto? En ese botón. Recuerden que este material formativo tiene varios videos. Ustedes lo van a ver con toda tranquilidad. Ustedes lo van a leer, ¿cierto? Porque va a soportar un poco. Aquí no lo hacemos por temas de tiempo. Siempre lo digo. Pero ustedes invitados a que lo hagan. Hay un tema de comunicación muy importante. Mire que todas estas personas que están acá hablan en diferentes idiomas. Alemán, italiano, árabe, chino, hindú, portugués, ¿cierto? Español. Pero todos tienen algo en común. ¿Quién me dice qué le ven en común en estas caritas a estas personitas? ¿Quién me dice? ¿Quién detecta qué es lo que tienen en común estas personas? La sonrisa. Muy bien. La sonrisa. ¿Qué más? El lenguaje corporal. Muy bien. ¿Qué más? Que siempre están sonriendo. Están sonriendo. Buena actitud. Sí, más. ¿Qué más? Mire que acá hay varios elementos. Exactamente. Iba a decir que una buena actitud. Sí. ¿Y qué más? Sigamos hablando. ¿Qué más vemos aquí? ¿Qué más? La vestimenta. La vestimenta. La presentación personal. Excelente. ¿Están espelucados o peinados? Peinados. Están peinaditos. Están bien presentados. Bueno, ¿ellos están mirando el cielo, los pajaritos, las montañas o poniéndole atención al cliente? Poniéndole atención a ellos. Exacto. Mire que hay varios elementos relacionados con la manera como servimos al cliente. De pronto, hay algo que yo sí le diría aquí, ¿no? ¿Cierto? Aquí hay una personita con las manos en el bolsillo y aquí también. Esto no es adecuado, ¿cierto? No es adecuado en un servicio al cliente. Las manos en el bolsillo. ¿Cierto? Aquí hay una chica que está, por ejemplo, ingiriendo alimentos. ¿Cierto? Tener cuidado con esos punticos ahí. A no ser que sea un restaurante, ¿cierto? Y de pronto está aquí acercándose a la mesa. Bueno, aquí tiene como una cartera. O sea, hay que ser como muy coherente con el servicio que se está prestando, pero en sintonía. La presentación personal, la sonrisa, el buen carisma, la atención, ¿cierto? Sonreír, muy importante, ¿cierto? Para tenerlo en cuenta. Ese es un tema relacionado con el lenguaje no verbal. Y el verbal, pues obviamente tener conocimiento del producto, la argumentación, ¿cierto? Que hacemos al cliente cuando sea necesario. Vamos a leer este material formativo. Yo simplemente estoy mostrando aquí algunos apartes de lo que significa eso. El lenguaje corporal, el lenguaje verbal y no verbal. Las funciones de ese lenguaje. Leer un poquito acá sobre las funciones representativas. Alguien está ingresando aquí un momento. Le damos el ingreso. Continuamos. Esa función representativa del lenguaje hace referencia a las capacidades de codificar ideas a través de simbologías, que se utiliza mucho, ¿no? La función expresiva, ¿cierto? Que estoy expresando con mi lenguaje, con mi carisma, tiene en cuenta la forma en que se da a conocer el lenguaje y refleja el estado emocional de quien habla. Es decir, debemos ser coherentes, ¿cierto? Ahí es cuando hablamos de que los problemas se dejan en casa, ¿no? Y más bien utilizar el trabajo como una terapia para salir de los problemas de la casa. También les digo eso. Muy bonito que utilicemos el trabajo como un ejercicio terapéutico para alejarnos de los problemitas de la casa. La función apelativa o de llamada se traduce a los elementos que utiliza el emisor para atraer la atención del receptor al momento de enviar o transmitir un mensaje, bien sea verbal o no verbal. Esa apelación es cuando, digamos, el cliente nos da un argumento de que por alguna razón tiene dudas del producto. Yo puedo en ese ejercicio de apelar lo que él dice, pero también con argumentos, ¿cierto? Entonces le estoy demostrando que no, que de pronto está confundido y que lo cierto está a la otra cosa. Elementos de comunicación. Otro videito relacionado con esos elementos de comunicación. Tipos de comunicación. Aquí tenemos, según el emisor y receptor, intrapersonal, interpersonal, grupal, pública y masiva. Usted es la invitación a que lean aquí las definiciones. Según el medio, verbal, no verbal, electrónica. Las palabras lo dicen, ¿cierto? Según el mensaje, por el contenido de tratamiento, según el contexto formal e informal, ¿cierto? Esa formal es como más sueltica, más sujeta a normas y patrones, ¿cierto? De la empresa, de la organización. Es informal cuando estoy con mis amigos o la familia, ¿cierto? Hay productos también que requieren cierta informalidad. Por ejemplo, cuando estoy atendiendo un producto que es de servicio, de alegría, de recreación, por ejemplo, ¿cierto? Un poquito más informal. Canales de atención. ¿Qué canales se utilizan? La oficina, por lo general, es un canal más presencial, ¿cierto? Aquí hay unos elementos propios de ese canal. El teléfono también lo utilizamos, ¿cierto? El internet, cuando tenemos páginas colgadas allá en un servidor, ¿cierto? ¿La web? Profe, se le escucha entre cortado. Los demás, ¿cómo me escuchan, chicos? Es que dependen cómo estén en la conectividad. Los demás, ¿cómo me están escuchando, chicos? Sí, profe. Se escucha claro. Bien. Correcto. Es que deben acercarse al router. Deben, repito, acercarse al router o abrirse hacia una ventana que les entre la señal bien, si es que están con datos. Profe, yo le hice una pregunta. ¿Se está compartiendo pantalla? Sí, señor. Busque... ¿Se está con el celular? Sí, señor. Entonces, busque el recuadro en su celular porque ahí estamos transmitiendo. Los compañeros están viendo la pantalla. ¿Ya me confirman si están viendo la pantalla, chicos? Sí, señor. ¿El recuadro en dónde, profe? Busque ahí en los participantes, busque el recuadro de la transmisión. Tienes que ubicarlo allá en tu celular, ¿vale? Vamos a continuar. Gracias. Vamos a continuar. Tenemos aquí el email, otro elemento propio, ¿cierto? De transmisión y comunicación. Sobre todo cuando entendemos a la gente de manera virtual o le hacemos entregar algún soporte de atención o factura o alguna cosa así por correo electrónico que se utiliza mucho. Protocolo del servicio 1.4. Ese protocolo, ¿cierto? ¿Cómo es, cierto? Los componentes claves de ese protocolo. Los roles y responsabilidades. En primer lugar, los roles al cumplir por cada miembro de la empresa. De sus funciones cuando los deberes de carros de la empresa están claros. O sea, yo no puedo incursionar en el terreno de otro compañero, ¿cierto? Es mejor remitir al cliente, al profesional idóneo para hacer ese trabajo porque es el que tiene la información. Y el servicio se va a presentar mucho más eficiente. Entonces, no puedo llegar a dármelas de que yo me meto en el terreno de otro compañero cuando mi función no es esa. Etiqueta y protocolo empresarial. Hay unas etiquetas propias de la empresa, tiene que haber un manual de etiqueta y protocolo en cada organización. Sin embargo, las empresas tienen principios y valores propios. Ejemplo, la honestidad, respeto, puntualidad, discreción, amabilidad, actitud positiva, imagen, coherente con esa imagen corporativa, comunicación, elegancia, ¿cierto? Acuérdese que todo esto está relacionado, repito, con el servicio al cliente y coherencia. Si yo estoy trabajando en una empresa que es muy elegante, pues yo no puedo estar allá de gym todos los días, ¿no? Por ejemplo, en un servicio hotelero, yo tengo que estar bien presentado, ¿cierto? Con etiqueta. Servicio y salud, seguridad y salud en el trabajo, muy importante las normas de seguridad y salud que están tan de moda, ¿no? Esa norma es de la SST, la empresa está SST, sí, de seguridad y gestión y salud y seguridad en el trabajo. Tenemos acá algo que se llama la pirámide de Hans Kelsen, ¿cierto? Con unos elementos propios donde dice que la constitución es la ley de leyes, la norma de normas. Por encima de todo está la pirámide. Luego de eso están las leyes, reglamentos y testamentos, contratos o sentencias, para que tengamos en cuenta que nada se puede salir de ese parámetro constitucional, que es la ley de leyes, ¿cierto? De ahí se anclan las leyes, los reglamentos y testamentos. Mucho cuidado con eso. Sistemas de gestión y seguridad en el trabajo. Muy importante conocer un poquito esos decretos 1072, etcétera, ¿cierto? Que tienen que ver con el empleado. Yo no puedo atender un cliente saliéndome de los protocolos de seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? Si yo, por ejemplo, estoy atendiendo un cliente para vender, por ejemplo, un camión, ¿cierto? Y yo estoy, pues, como en tenis y no estoy usando, por ejemplo, el chaleco antirreflectivo y todo ese cuento. Y lo estoy llevando a un patio o taller para que mire el carro y allá, pues, hay unas normas de seguridad especiales. Y utilizar las demarcaciones en color amarillo para estar dentro de la parte de seguridad. Mire que me hacen acordar en este momento, en el terminal de transportes de Bogotá, hace muy poquito, hace menos de 15, 20 días, allá, por alguna razón, una buseta de transporte intermunicipal le dio por echar reversa, habiendo cargado pasajeros ya. Y un conductor o un auxiliar de apoyo estaba pasando por donde ya había pasado el bus. Él jamás esperó, ese auxiliar, de que esa buseta fuera de reversa, porque se supone que es un solo carril, es un momento de seguridad. El conductor comentó una irregularidad que es dar reversa dentro de un carril que solamente pueden ir en un solo sentido. Y le dio semejante reversazo y no se dio cuenta por los espejos. Y atropelló y luego, pues, desafortunadamente falleció la persona. Porque fue atropellada dentro del terminal de transportes allá de Bogotá. Entonces, pues, son elementos, ¿no? O sea, yo no puedo dármelas del chacho, ¿cierto? De que yo me las sé todas. Uno tiene siempre que ocupar los parámetros de humildad y dejarse orientar, ¿cierto? O sea, hay gente que le molesta que le digan las cosas. Y yo digo, pero ¿por qué si le están enseñando? Antes de veces agradecer. Ok, ese sería el material formativo, chicos. Entonces, ¿dónde vamos a entregar la evidencia? Hacemos nuestra evidencia con portada y cibergrafía. Y nos vamos aquí a la actividad de aprendizaje número 3. Clic allá en esa actividad porque allá nos vamos a entregar la evidencia. Aquí la tenemos. Y pasamos a la ventanita 2. Y aquí en este botón café, aquí en este punto, vamos a darle clic. Y allá vamos a entregar o a subir la evidencia. Recuerden que no es un documento Word, recuerden que no es un documento PowerPoint, sino es una presentación de diapositivas con la información correspondiente. Y allá vamos a subir. Aquí hay varias personitas que ya me entregaron evidencia. Yo, por ejemplo, voy a mostrar esta aquí que ya está evaluada con 100 sobre 100. Para que tengan una idea. Mire, esta chica aquí la hizo muy bonito. Sandra Milena Cardoso, felicitaciones. Mire cómo la hizo de bonito. Necesidad del servicio al cliente. Material muy bien presentadito. Inducción, conceptos básicos, primera impresión, interacción del proceso. Es decir, hizo todos los pasos correspondientes. Y obviamente se esmeró en su trabajo. Felicitarla. ¿Cierto? Entonces, ahí hay una de las evidencias. Recuerden, portada y cibergrafía, por favor. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Dudas, inquietudes, por favor? Relacionado con esta actividad número 3, por favor. De una vez, atiendo inquietudes, chicos. Atiendo inquietudes, queridos amigos. Profe, buenas noches. Discúlpeme preguntar. ¿Con quién? ¿Con quién tengo gusto? ¿Y de dónde? Mucho gusto. No voy a Carolina Rodríguez, de Soacha, con Dinamarca. Profe, ¿qué pregunta? Sé que ya lo dijo, pero pues me encuentro acá en la plataforma y estoy como un poco confundida. La actividad número 3, ¿dónde encuentro el paso a paso de la actividad? Pues en evidencias me sale la pantallita verde, pero no encuentro el paso a paso de lo que toca hacer. ¿Qué? 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 Muchas gracias. Pregunticas, pregunticas. Buenas noches, profe. Buenas noches. ¿Con quién tengo gusto? Con Jenny Duarte, de aquí, de Ariporo, Cazanare. Mucho gusto, Jenny. Cuéntame. Profe, una preguntita. La guía 3. Ya van en la guía 3, ¿sí? Estamos, acuérdate, repito, lo vuelvo a decir, que tenemos una sola guía para toda la formación. Una sola guía para toda la formación. Y allá dentro de esa guía está la actividad número 3, que es la presentación de necesidades de ese paso. Sí. Bueno, igualmente yo no la he presentado. Bueno, profe, es para presentarla cuando era hoy, ¿sí? No. Hoy es la presentación de la actividad 3 y a partir de hoy, hasta el 14 de marzo, tienes plazo para subir la evidencia. Pero obviamente tú eres muy pilosa y no la vas a entregar a última hora. Ya la puedes empezar a hacer esta noche o mañana también, ¿vale? Vale, señor. Muchas gracias. Me gustó, mi querida Jenny. ¿Alguien más, chicos? ¿Alguien más? ¿Pregunticas? Sí, profesor. Buenas noches. Joana Nadal desde Río Negro, Antioquia. ¿Cómo estás? Mi querida, Joana, me complace saludarte. Cuéntame, ¿qué te puedo servir? Profe, lo que pasa es que ahorita le escuché que dijo que no PowerPoint. Me pareció que lo que nos mostró ahorita, que estaba bien evaluado, no es una infografía que se hace en PowerPoint. No sé, tengo la duda. No, yo te aclaro, yo jamás he dicho que no utilicen PowerPoint. Al contrario, deben utilizar PowerPoint o cualquier otro elemento de soporte electrónico que me permita a mí ver la evidencia en la plataforma. Hay gente que me está, hay aprendices que me están compartiendo enlaces o por allá del drive directamente la información. Ah, bueno, recuerdo también los documentos de identidad. Ah, algunas personas me están compartiendo los documentos de identidad del drive que tienen por allá. Pero cuando yo voy allá a abrir el documento, no me los abrí porque no está compartido. Y resulta que no me pueden enviar ustedes a un enlace drive para el documento, sino que el archivo como tal documento lo tienen que subir al correo y enviarlo. No es compartirme el drive. Así no es. Tienen que descargarlo y subirlo al correo y enviarlo. ¿Por qué? Porque esos archivos no se dejan ver. No los está dejando ver. Que quede claro, muchachos amigos. Con quien tenemos lo justo, buenas noches. Buenas noches, Miguel Leal, profe nuevo. Miguel, ¿cómo estás? Sigue, sigue. Bien, profe. Profe, el e-canvas o el prezi también es permitido o...? Lo que yo necesito es que aquí cuando ya tú me compartas la evidencia tenga portada de cibergrafía y que esté en diapositivas. En el tema que sea y que yo lo pueda ver así como tú lo ves allá, que yo lo pueda ver. A ver si yo no lo puedo ver gravísimo. Ok. Gravisimo. Ok, perfecto. Bueno, listo. Ok. Con todo gusto. Pregunticas, chicos, tranquilos. Pregunticas. Bueno, mis amigos, entonces no veo más preguntas. Voy a revisar aquí el chat a ver si tengo alguna cosita así adicional. No veo. Alguien creo que me levantó la manito. Voy a revisar. Es que me toca usar mi gafitas. Jenin Duarte, tienes la palabra. Y luego Nathalie Castro. Sigan. Jenin. Entonces, Nathalie. 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 Hola. Sigue, por favor, Nathalie, cuéntame. En la diapositiva se tiene que narrar lo que uno hizo con el siguiente. Sí. Recuerda que tienes que sacar un ejemplo que te haya pasado o lo puedes inventar, que cumpla esos tres elementos, así como se explicaron, lo armas, ¿cierto? En tus diapositivas que quede claro con las conclusiones finales. O sea, simplemente sigue los parámetros que he dado tanto en la guía como lo que expliqué que quede claro con portada y cibergrafía y listo, subes la evidencia. ¿Listo? No, Nathalie. Gracias. Y también se pone la cibergrafía. Siempre. 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 Cualquier archivo siempre, porque es que eso es dentro del marco legal. Estamos con una entidad del gobierno y si tú me subes una evidencia y eso no se sabe quién lo hizo ni cómo lo hizo, pues grave. ¿Listo? Listo. Muchas gracias. Con todo gusto. Lady Ginette. Lady Lisette Castaño. ¿Tienes la palabra? Buenas noches, profesor. Te escucho. Sigue, por favor. Es que desde que inicié la clase no puedo ver la pantalla. Yo estoy desde un portátil. Yo estoy desde un portátil. Profe, una pregunta. Buenas noches, profe. Profe, una preguntita. ¿Todo esto que estamos haciendo se lo podemos enviar a través de correo electrónico? No, no. Yo veo que tú no has visto las grabaciones que se han dicho y todo debe quedar en la plataforma. Yo no reviso nada a través de correo electrónico ni previamente ni nada. Tiene que quedar todo allá. Lo reviso. Allá coloco unas observaciones y tú debes ajustar de acuerdo a las observaciones si es que es el caso. ¿Vale? Profe, lo que pasa es que yo entré un poquito tarde por la cuestión de la señal. Por eso. Es que no importa que entres tarde. Lo importante es que tú veas las grabaciones. Pero lo que me doy cuenta es que no has visto las grabaciones porque esa pregunta yo ya la resuelto en las anteriores grabaciones. Debes ver la grabación siempre completa, toda, no por pedazos ni fraccionada porque te pierdes la información. ¿Vale? Bueno, señor. Con todo gusto. Gracias. Con todo gusto. ¿Girley? Profe, buenas noches. Me complace saludarte, Girley. ¿Desde dónde? Desde el municipio de Andes. Andes, Antioquia. Sí, señor. Bienvenida. Cuéntanos. ¿Mucho frío por allá? No, frío. No, por acá nos está haciendo mucho calor. Calorcito. Bueno, sigue por favor. Sigue. Para preguntarle si todas las evidencias tienen que llevar el logo del SENA, pues el verdecito que uno descarga en las normas. Esa es la portada, ¿cierto? Como tal, con el nombre y todo. Claro, porque es que acuérdate que yo les compartí en la actividad 1. Al final les compartí, les compartí el formato a manera de ejemplo y ese formato tiene el logo del SENA en color verde. ¿Vale? Ah, bueno, muchas gracias. Con todo gusto. Preguntas, 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 preguntas. Preguntas, preguntas, preguntas. Bien. Mis queridos amigos, un abrazo muy especial. Muchísimas gracias. Que Dios me los bendiga. Nuestra próxima transmisión será. Ya les voy a decir. Recuerden que se ha hecho esta transmisión con todo el cariño, con todo el cariño. Sobre todo el cariño. Nuestra próxima transmisión será el próximo martes 5 de marzo. Será nuestra última transmisión. Y allá en el ejercicio, pues veremos la actividad número 4. Ya hoy adelanté algo sobre la actividad 4. Recuerden que no es diligenciar esa encuesta, sino es aplicarla a 10 personas. Y entregar estadísticas de cada pregunta en porcentajes, con gráficas y dos conclusiones de cada una de las preguntas. Chicos, muchísimas gracias. Que Dios me los bendiga. Y reitero mi agradecimiento. Muy amables. Eso, profe. Gracias a usted. Y seamos felices.